hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal el día de hoy les tengo vídeo de anti haul ya tiene rato que no les hago vídeo y ya tengo un buen de fotos de muchos productos que van a salir que ya salieron que no quiero comprar rápidamente rápidamente si les quiero decir que para las que no les gusta este vídeo ya vieron en el título es un anti haul así es que si no te gusta pues no lo veas honestamente muchas últimamente en mis vídeos de anti haul me dejan comentarios de qué y es la única razón por la cual les menciono esto porque pues después de un tiempo se vuelve como fastidioso esos comentarios de que las marcas que mencionó son de la a la z todas las marcas no importa el precio si son de tienda de farmacia y hay una paleta nueva y no la quiero comprar no lo voy a comprar si cuesta tres dólares igual que si hay una paleta de alta gama y cuesta 150 250 75 80 dólares y no la quiero comprar no la voy a comprar a mí en no siento que que haya de malo en que yo no quiere comprar un maquillaje si cuesta 150 o si cuesta tres dólares no importa el precio es el gusto si me gusta o no la paleta o si me gusta o no las sombras o simplemente no estoy interesada en ese tipo de producto ya dejando eso a un lado vamos a comenzar porque tenemos muchas cositas de qué hablar vamos a comenzar con esta colección de mac que es no sé muy bien no me acuerdo si es para su colección de primavera pero o sea tiene muchos ni son tanto corazoncitos parecen como si fuera si son pétalos en el empaque antes les voy a ser sincera me llamaba mucho la atención el empaque de mac y siento que a muchas nos llamaba la atención los empaques y es más que nada por una de las razones que yo compraba los productos de mac y en sí muchos de los productos que compré no les di bien muy buen uso porque ciertos no me funcionaban no eran mi color y sólo por tener el empaque es que lo compraba hace mucho dejé de hacer eso casi desde que me dejó de interesar mac y sus productos porque fui conociendo otras marcas y fueron saliendo muchísimas a otras marcas pero sí esta colección esta colección en general no me llama la atención ni el empaque los labiales visuaches y es como muy sheer como que no tiene así una pigmentación súper intensa es un color más cremosito y ligero y los colores no son de mis gustos y de mis sagrados no sagrados de mi agrado y pues si nomás no no me interesa ni fu ni fa de nada de esta colección la siguiente es esto de anastasia beverly hills y esta es una como un gel para sellarte las cejas o para rellenarte las cejas pero en esta forma como con una broma una como se llama no 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 como una brochita un spoolie no se como se dice spoolie en español obviamente no no se con un cepillito eso creo que eso y a mí en lo personal no me gustó mucho su pomada de dip brow no me funcionó a mí siento que mis cejas se volvían súper súper grasosas con ese producto durante el día que es algo que yo odio que se me vean súper grasosas las cejas y siempre me sucedía solo con ese producto porque he probado muchísimos más pomadas y nunca me sucedió eso con otras solo con esa de anastasia aparte que se me secó súper rápido fue como una pérdida de dinero lo rápido que se me secó tengo otras que se me han secado yo diría ya que usé una tercera parte del producto pero esa ni había usado a la mitad y ya se me había secado o sea como que sin chiste esta otra colección de de anastasia también no es que tenga nada en contra de los productos de anastasia pero este es como que la hija de anastasia norvina estaba como que ay voy a sacar un producto súper emocionante para el día del amor y la amistad no alcanzó a sacarlo dijo ay lo voy a sacar al día siguiente espero y todavía me apoyen y todavía lo compren y cuando subieron la foto del corazón si me interesó dije a lo mejor es una paleta de iluminadores que hasta ahorita creo que es el único producto que me ha gustado la paleta de nicole guerrero en colaboración con anastasia esa paleta es mi favorita de ellos mi único producto que me ha gustado porque sus labiales líquidos tampoco me funcionaron so dije a lo mejor es una paleta de iluminadores aunque sea de tema de san valentín o así del amor y la amistad a lo mejor pues me interesa ya que vi lo que había adentro es como que tanto show para eso sacó brillos de nuevo los brillitos los pomitos de brillos siento que como que no les ha llegado el memo que todo el mundo ya está en sombras líquidas ya pasó mucho lo de los brillos sueltos más porque hay mucha gente que no más no les interesa el cochinero que con unos brillos sueltos se hace para mí en lo personal es lo que odio de los brillos si tengo muchos antes de que pues salieran las sombras líquidas eso era lo que había lo que se usaba ahora que hay productos más fácil especialmente para las muchachas que apenas están comenzando en el maquillaje que quieren practicar con un poquito de brillo o un toque de brillo una sombra líquida es lo más más fácil en vez de estar usando algo así y pues como que esto para mí fue un producto que como que lo hubieran sacado así normal no hacer tanto show por el producto que iban a salir a sacar y es definitivamente unos productos que yo no voy a comprar ahora continuemos con estas sombras líquidas si me encantan las sombras líquidas pero ya les hice reseña de estas en especial de Huda Beauty estos colores no obviamente no los voy a comprar si no han visto mi reseña vayan a verla les dejaré el link en la cajita de descripción a mí no funcionaron estas sombras líquidas como a todas las muchachas de Instagram super populares y famosas que estaban haciendo sus videos que se aplicaban la sombra líquida mate y ya cortaban a otro clip que ya estaba todo bien difuminado yo traté de mil maneras de difuminarme la parte mate de estas sombras líquidas y como que nomás no no, no le dio, no le di, no me funcionó y traté sacó más colores muy bonitos los colores en swatches así se ven hermosos pero para mí no se ven igual en los ojos yo quisiera un producto que se viera igual de bonito como este swatch de aquí y no comprarlo y que se vea completamente horroroso porque la parte brillosita les voy a decir si se ve bonita solo tienes que aplicar una capa porque si te aplicas más de una capa se empieza a quebrar y a desboronar también eso descubrí cuando estaba usando las otras tengo solo dos y es suficiente y de más de lo que tuve que comprar ustedes saben me gustan los productos de Huda Beauty pero pues hay ciertos productos que a uno nomás no le funcionan por más que te trates de meter en que te funcione si no te va a funcionar pues no te va a funcionar y si me gustaron estos colores no voy a decir que están feos porque no están feos son muy bonitos pero para mí el producto en general no me funciona no pienso gastar mi dinero en vano Colourpop sacó rimel de color yo apenas si en veces se me olvida aplicarme rimel negro que voy a hacer con rimel azul rosita morado para mí no especialmente yo que me encanta usar pestañas siempre que me hago un maquillaje ya uso pestañas no importa lo más simple que sea el maquillaje o lo más dramático discúlpeme que me agarro el dinero por eso te digo por eso no me he pedido porque no me lo dejo de agarrar pero si yo un rimel azul amarillo muy bonitos los colores pero siento que es un producto más para alguien que no usa tanto pestañas porque como te vas a aplicar el color azul y unas pestañas se va a ver la diferencia si tienes un pestañón tuya muy natural muy bonito y quieres aplicarte solo un toque de color sin usar sombra pues sería muy buen muy bien para ti un producto así para mí no Anastasia otro producto que sacó nuevo fueron estas paletitas más pequeñas los colores no me gustan para nada como están acomodados ni los colores que son pues para mis gustos y los colores que yo uso no me gustaron los brillos igual tienen ese tono como holográfico que para mí no es algo que me guste igual no es algo que quiera comprar la colección de Kylie del amor y la amistad igual sus colecciones su maquillaje no hay nada aún que yo sienta que me llame la atención probar y si estoy como que le voy a dar otra oportunidad a su maquillaje porque yo probé ¿cómo se llama? uno de sus labiales líquidos les dije desde aquel entonces que lo sacó y no me funcionó no me gustó para nada pues ya pasaron muchos años muchas me han dicho que su formulación ya es mucho mejor y todo eso y sigo esperando que me llame algo la atención lo suficiente para querer gastar mi dinero en sus productos esto para mí es como que un no no muy bonito los colores de la paleta los más vibrantes pero los demás para mí son colores muy simples que tengo muchísimos en otras paletas estas dos paletas de The Balm Cosmetics muy bonito el empaque pero igual sus paletas solo he tenido dos de ellos y son las únicas que en verdad me llamaron la atención en aquel entonces cuando salieron todas las que han sacado recientemente no no más no no me da por gastar mi dinero y comprarlas porque no es una paleta que sienta yo que tiene lo suficiente colores o variación que a mí me gusta como estas de aquí esta paleta una paleta que nunca compraría es en tonos muy muy fríos para las que les gustan estas tonalidades esta paleta es de Marc Jacobs y sí ahí se queda a mí me gustan los tonos cálidos esta paleta es muy muy fría para mis para mis pulgas y sí no la compraría ahora vamos con unos productos que me han interesado y que sí quiero comprar vamos a comenzar con este de Benefit me gustó mucho estos estas paletitas que traen tres productos porque sacaron una más grande pero trae dos bronceadores que yo no siento que necesite tener dos aunque sean diferentes las tonalidades me gusta más esta paletita tiene un bronceador un iluminador y un rubor y yo siempre he querido probar otro color de los rubores y este de la Cheerleader o Cheek Leader me gustó mucho en especial esta la verde está muy bonita también tiene rubores pero me gustó más la otra las dos son algo que quisiera probar y me gustaron mucho estas si me llamaron la atención estas paletas de Wet n Wild que salieron nuevas me gustó mucho la de abajo los colores las tonalidades muy bonitas todas la que más me llamó la atención fue esa de abajo para hacer un maquillaje muy en tonos vino morado me gustó esa mucho y esta paleta de rubores creo que si todos son rubores de Clinique esta vale 29.50 y siento que es una paleta muy muy bonita especialmente yo que nunca he probado sus rubores y si es algo que es muy popular de ellos de su maquillaje aparte de su base sus rubores a mucha gente le gusta y esta si es una que se me hace muy muy bonita especialmente entrando en la primavera y en el verano esta es una paleta muy bonita para ese tiempo y pues si esos son unos cuantos productos que me han llamado la atención y obviamente todos los que no me llamaron la atención que no quiero comprar espero les haya gustado este video déjenme saber cual producto de la lista que no quiero comprar ustedes tampoco quieren comprar o hay unos que si les interesen muchísimas gracias por todo su apoyo como siempre las veo en mi próximo video bye bye